Luego de adelantar acciones de verificación de terrenos en la zona afectada, René Dávila, coordinador del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres, entregó un informe técnico del deslizamiento de una luz de tierra en el asentamiento humano La Juventud, que por poco termina en tragedia. Se ve como en las condiciones antrópicas el hombre ha venido cavando y ha venido erosionando propios terrenos. El deslizamiento se da porque ocurrió una gran saturación de masa y lo que soportaba esa condición de talud eran unas viguitas o unos tubos que había puesto la misma comunidad, pero esos tubos no estaban anclados a nada, estaban sobre el talud y obviamente con todo el peso y la saturación hubo ese movimiento y quedó afectada a la familia. El funcionario, acompañado de geólogos y la oficina asesora de planeación, explicó que en el sector son evidentes las talas indiscriminadas de árboles y relleno de terrenos que realizan las familias para poder invadir en sitios de alto riesgo. Estamos aquí en esta casa, es una familia venezolana que llegó hace un año acá al sector y ellos están construyendo pero desafortunadamente no tienen ni patio, apenas termina la cocina, abre la puerta y está todo el talud. Entonces son intervenciones que hace el hombre. Nosotros el llamado para la comunidad como Consejo Municipal de Gestión del Riesgo es evitar en lo posible, evitar de cualquier manera seguir construyendo en zonas de alto riesgo, seguir construyendo en taludes. Elizabeth Lobo, asesora de planeación, hizo un fuerte llamado a quienes invaden, construyen y compran terrenos donde no deben estar. En términos de responsabilidades nos lo dice la ley, por encima de cualquier situación está la vida humana y en este momento como gobierno municipal nos obliga a hacer una reubicación temporal mientras se pasa la emergencia. Pero no podemos decir que tenemos en este momento 45 mil soluciones para 45 mil personas en el municipio que están en gestión del riesgo. A esta hora la Cruz Roja, Defensa Civil y Autoridades Municipales adelantan el censo de las familias afectadas para determinar posibles ayudas y reubicación en albergues temporales.